holi holi porque tan soli señores aquí estamos con mi panita ya han de conocer pues el novio de la melisa muchachos estamos aquí en ambato y el luis me dice que oye mijín a colita me haciendo una broma quiero vengarme de la melisa y yo como soy buen pana mijín de una entonces vamos a hacer lo siguiente mijín que vamos a hacer mijín nada cobranzas después de tantas bromas que me he hecho pues ya también tiene que pagar que pagar tal y vamos a dar el karma el karma llegó ahorita estamos es le vamos a hacer pensar yo le estoy presentando amigas que él va a salir con chicas y ya pues le vamos a hacer como que va a ser un chat falso con audios de chicas y todos de unas amigas que me acuditaron así que listo vamos a ver su reacción y vamos a ver el desmadre que se va a armar ya ahí si no respondo verás así que filas muchachos vamos sigan viendo lo que dice qué dice d mucho chat hoy y sonriente te veo ya pero esto me voy a dejar ¿Con quién andas hablando? Con nadie, con un amigo estoy hablando Déjame ver ¿Para qué? Déjame ver ¿Puedes decir lo que tú quieras? ¿Pero qué no puedo ver? ¿Por qué tú ya estoy hablando? ¿Pero qué tiene? ¿No me puedes dar eso? ¿No? ¿No me puedes saludar? Ya vengo, ya vengo, no te vayas ¿No me puedes relacionar? ¿Para qué quieres? Solo porque quiero ver algo Es que te veo mucho de risita Mucho como que hay Es que estoy chateando en el grupo De la promoción que tengo ¿Qué estoy chateando? Ya, pero déjame ver si no tienes nada más ¿Qué malo voy a tener yo? Si estoy chateando con... Ya, pero déjame ver, ya yo quiero ver Si no tienes nada de malo, déjame ver Pero ya, ya te voy a mostrar A ver, déjame ver Ya, yo no toco ya, pero déjame ver Es que tengo mucha risita de hacer tiempo ya Es que es el chat de la promoción Ya te voy a mostrar Espérate, ya te voy a mostrar Ve, ya pues ahí están mis inscritos No, esa es tu promoción Yo quiero ver Déjame ver Pero ya te voy a mostrar Ahora tú me vas a mezquinar el celular Cuando tú nunca me mezquinas el celular Ya, yo te voy a mostrar Mira Pero ven para que vea No, pero yo quiero tocar El celular Déjame ver No, no te vas a hacer enojar No te vas a hacer enojar ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? Muy rápido Sí, sí, yo les sentaba Sentaba sentada, ¿verdad? ¿Qué más, mi hija? ¿Por dónde andas? ¿Qué? ¿Cómo te está bien? ¿Cómo te está bien? ¿Qué te presenta aquí? Confía ¿Y confía, confía? Es que yo nomás voy a mandar Llevar un mensaje De, o sea, a ti Para que tú le envíes a ella Ya, mi hija Tú ahí envíame nomás Lo que quieres que yo le diga Y yo de una le digo Porque lo más me sabás Si está interesada en ti, mi hija Así que tú las aplícale ¿Quién está interesada en ti? No sé ¿Y por qué? ¿Cómo haces todas las coñecas? ¿Y de cuándo acá todas las coñecas? Que no puedo hacer mi amigo De tus amigos ¿Y cómo te va a hacer amigo Si yo nunca te he presentado? Allí en Durán Necesitamos panas No, no puedo Amiga dice ¿Qué amiga? ¿Una amiga de él? ¿Pero si te comió una amiga? Que tú también Como que le estabas echando el ojo Y yo pues, mira Escucha, escucha Lo que te digo Y el chico este Que me gusta Yo ahorita estaba con la novia Pero A lo que me importa Ya me parece que tenga novia Por si acaso No hace la vuelta No me va Hace la vuelta con él Y me pueden pasar A lo de Cortes No, acá no acá Ya sabe que tengo miedo Y no va a malpito Ni nada ¿Qué es loco? Oye, ¿por qué me pegas? ¿Qué te pasa, tío? Oye, este Yo te iba a decir Que el chico este Que lo vi Bueno, tu amigo pues Andaba con la novia Y la verdad es que O sea, me gustó O sea, por no ser claro O sea, me gustó ¿No te gustó? ¿Quién te gustó? ¿Quién te gustó? Tú me haces la vuelta Pues con él Ella, a ella le he gustado Yo, no a mí O sea, me estás haciendo Huevar Y tú a mí me pidas Que yo me quede quieta Que no haga nada Mejor, mira Mejor pásame tú el número Mira, me ha pasado el número ¿Me ha escrito? Me escribo Para ver si Puedo salir conmigo O sea, yo sé que Que más quieres Pues ya O sea, un año Me estás diciendo A mí Y ahorita Que te portas así ¿Y qué es tu? A ver, dime Simplemente es una amiga Que me la presentó Tu amigo JP Nada más ¿Y es de cuándo? Que yo no sabía Allí en Durán Pues cuando estuve en Durán Ahí salimos A dar una vuelta Si tú me has dicho a mí algo ¿De qué pues? ¿De qué vas a salir? Estabas trabajando tú O sea, yo cuando venga a trabajar acá Tú sabes cuando se te dé la gana No, la intención es ¿Cómo? No hice nada malo Fue de que hubiera salido ¿Qué? ¿Sabes que no has hecho nada malo? Pero sí haces Hacen huevadas Estás haciendo huevadas Pero cuando yo te las haga Ahí sí vas a estar ahí Que sí Que lo otro Y lo otro Yo, bueno Yo no estoy diciendo Cuando tú veas que yo Como tú me dices Estoy Dame el número de la mamá Bien que vas a entender Por ahí te haces el ojo No tengo Que me dejes el número de la mamá Que estoy diciendo Busca entonces Si la cincuenta es bien Si no No hay nada Esa huevada ahí Pero a mí sí me pides Que me portes bien Y tú sí haces cosas También me la voy a llamar ¿Y qué hace JP? Como la mierda también No sé si le gusta La huevada Oye, déjalo a tu pobre amigo Por las huevas Vas a le pedir tú Tu amigo no te está haciendo nada No le está haciendo nada ¿Qué está haciendo? ¿Y cuándo te he presentado a JP? Va, pero yo lo ¿Cuándo te lo he presentado? Yo lo conocí por mis propios méritos Ah, sí Pasó en un auxilio mismo También Un auxilio, sí ¿Chiste crees que haces? Uy, mi madre se me Se es huevada tú Te juro que haces huevadas ¿Qué estoy haciendo? Nada que estoy haciendo tímido ¿Chiste crees que haces? Chiste Y te ríes todavía Eso que te gusta, ¿no? Bueno, déjate la manzana a la madre Déjame ¿Por qué voy a tu enamorada? ¿Qué me haces huevada ahí? No me contesta tampoco Estar con la amiga, pues déjame ¿Qué no te gusta? ¿Y yo qué te estoy haciendo? No te estoy haciendo nada No me contesta tampoco ¿Está ocupado? ¿Qué piensas? ¿Tienes que trabajar, estudiar, alguna cosa? Mira cómo te portas Solo escucha Mira cómo te portas Cuando yo Cuando yo te haga Cuando yo te haga algo así No me estás reclamando nada más ¿Y qué te estoy haciendo? No me estás reclamando No me contesta, ¿qué quieres? Vuelve a llamar No me contesta, pues Ahorita sí no me contesta Serio huevada haces Huevada si te gusta ser, ¿no? Madre, mira que no me contesta Ahí sí no me contesta Pero de estar con alguien, pues Vuelve a llamar otra vez Y te contesta, llena Bueno Señor, la broma está terrible Ya está llamando Ahí está Que no, que yo no hago nada Que no sé qué cosa Que no hago nada, Diego Yo te estoy haciendo caso Y yo estoy arreglándome solita Sí ¿Aló? 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 ¿Qué tiro? ¿Por qué andas escribiendo a mi novia así? Ya, yo no te voy a decir nada a ti ya Es que me gusta ¿Pero qué? ¿Quién te gusta? Es una Melisa ¿Peruana? Es una de las tres ¿Qué ya broma de esa? Es una de las tres ¿Cómo es que lees los mensajes muy prontos? ¿Cómo es que lees los mensajes muy prontos? Ya voy a ver bien el número. Esa de las bromas no te creo ni más. Ven si, me revisan bien. Ya nomás se apaga también creo. Que justamente cuando tengo risas se te apaga el celular también a ti. Ya, casualidad también. A ver, a ver. A ver, a ver. Bien plañadito. Bueno, esta me desquito. ¿Por qué? Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Ya ven acá, no te vayas. Ahora sí, chándale nomás.